Julián del Real Cuando llegó un capitán, Julián te vengo a arrestar Y le contesto a Julián, usted no me ha de llevar Y le contesto el capitán, Julián yo vengo a llevarte Entrégame tu pistola, que yo no quiero matarte Separó Julián del Real, resuelto y muy decidido Tal vez muerto si me llevan, porque vivo no han podido Se agarraron a balazos, quedando muertos y heridos Aprendieron a Julián, también llevaba dos tiros Lo llevaron al cuartel, se dio cuenta el general Desorden a los soldados, que fusilen a Julián Rurales y federales, no teman que ya no hay guerra Ya mataron a Julián, valiente león de la sierra Un veinticuatro de junio, espera de un veinticinco Ha muerto Bernardo Mata, en su caballo retinto Varios balazos le dieron, talibre cuarenta y cinco Corrió su hermano a llorarle, y en su llanto le decía Hermanito de mi vida, mi madre te lo decía Que te querían matar, pero tú no lo creías Cuando su esposa llegó, recogiéndolo en sus brazos Pero a Bernardo encontró, con el pecho hecho pedazos Y su caballo alcanzó, a caminar unos pasos Mandaron a un policía, para el pueblo de Linares A avisarle al juez de letras, también al señor Morales Para levantar el acta, de los hechos criminales Su pobre esposa lloraba, su madre con más razón De veras, hijo querido, que lo llevan al panteón Te vas pedazo de mi alma, hijo de mi corazón Estado de Tamaulipas, ciudad de Nuevo Laredo Ya la lleva y la potranca, están en el partidero Vamos a verlas correr, a ver cuál llega primero De allá del rancho del gato, la llego a la sana clara De levan o la potranca, topar en lo que topara Que de perdido ganado, no había quien se rajara Eran las nueve del día, cuando principio la fiesta Con el ranchero Luis Garza, depositaron la apuesta Pero nadie se esperaba, una carrera como esta La yegua en el partidero, no se podía dominar No tengan miedo muchachos, los que quieran apostar Al cabo Francisco Lugo, sabe perder y ganar La potranca se arrancó, antes que el tiempo marcara Nadie pensó de momento, que la yegua la alcanzara Y que la dejara atrás, corriendo contra la vara La yegua ganó por ley, porque así lo prometía Pero se la hicieron tablas, para volver otro día La potranca no volvió, quien sabe por qué sería Ay, decía don Pablo Peña, con una opinión sincera Mañana por la mañana, se decide la carrera Y el que se quiera rajar, ya lo llevo en mi cartera Vuela, vuela palomita, de Laredo hasta Sabina Y reparte la noticia, por todita las cantinas La potranca no volvió, siendo de raza tan fina De allá del rancho, la peña, les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas, mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarse, que lo matara un amigo Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda Pulido, ya muy tomado, le hacía señas a la novia A veces quería besarla, como si estuviera sola Antonio muy ofendido, queriendo allanar la cosa Luisito si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Pulido se tira un grito, que si oye en el rancho entero A mi lembra que me cuadra, la quiero porque la quiero Si alguno se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro Si agarraron a balazos, se dieron a quemarropa Cayó bien muerto, pulido y echó sangre por la boca Antonio no más herido, pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida, Antonio ganó a la buena Y así acaba siempre el hombre, que sigue a mujer ajena Cuantos jilgueros y cincón que vio pasar Pero qué triste cantan esas abecidas Van a Chihuahua a llorar sobre el parrán Donde descansa el general Francisco Vía Lloran al ver aquella tumba Donde descansa para siempre el general Y ni un clave, ni flor ninguna Solo hojas secas que le ofrenda al vendaval De sudorado nadie quiere recordar Debía duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que gorjean sobre el parrán Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo uno fue Que no olvidado A sus sepulcros oración a mormurar Amigo fiel O al buen dorado Clavo en su tumba estoy presente general Canten jilgueros y cincón que sin parar Y que sus trinos se oigan en la serranía Y cuando vuelen bajo el cielo del parrán Lloren conmigo por aquel Francisco Vía Adiós, 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 mi suavecías Yo también quiero recordar a mi nación Que allá en Parra Descansa vía En el regazo del lugar que tanto amor Ando lejos de mi patria Lejos de mi madrecita Lejos de mi madrecita Cansado ya de tomar Cansado ya de tomar No sabiendo que a mi padre Lo acababan de matar Yo no sé cómo mi madre Dio conmigo esa mañana A tu padre lo ha matado A tu padre lo ha matado Luis Martínez la campana Yo me fui así llorando A buscar a aquel cobarde Con mi pistola en la mano Para vengar a mi padre Le tiré por la ventana Y le di cuatro balazos El primero en la cabeza Y los demás en los brazos Me pasé pa'l extranjero Y llegué hasta Colorado Solo Dios y yo sabemos Los trabajos que he pasado Año de 1900 Dejó un recuerdo muy grande Murió Mariano Resende Lo mató Nieves Hernández Le iban a quebrar la puerta Cuando llegó el otro hermano Con ansia le preguntaba ¿Dónde se halla don Mariano? José María Resende Su contestación fue buena Señores yo no sé nada Yo vengo de Santa Elena El carrón de Iba Mariano Iba rodeado de lanza Decía María No recende No pierdo las esperanzas Como le tuvieron miedo Música Que recibiera algún cargo Lo mataron entre medio De agua a leguas y cerralgo Música Decía María No recende Música Al pie de su contrabando Vengan a llevar indianas Vengan a llevar indianas Se las estoy regalando Música 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 A todos los llevo en lista Ya no morirán Ya no morirán de susto Ya murió el contrabandista Música Ya con esta hay me despido Música Cortando una flor de mayo Aquí se acaban cantando Aquí se acaban cantando Los del sol de Don Mariano Música Música Caballo a la San Dorado Caballo a la San Dorado Con un lucero en la frente Música Por ser ligero y muy noble Te quiere toda la gente Música Muchos rivales te han puesto Música Y a todos les has ganado Música Música Y a los lugares que has ido Toditos te han respetado Música Música Ay que caballo al azar Música Mi compañero mejor Música Música Todas las noches relinchas Para que salga mi amor Música 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 En mis recuerdos tus triunfos Los guardo como un tesoro Música Música Tus cuatro pez uñas blancas Música 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 Todas las potrancas saben Música 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 Mi compañero mejor Música Música Todas las noches relinchas Para que salga mi amor Música 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 El año del diecisiete En un rancho de Chihuahua Música Pasó una horrible tragedia A orillas de una cascada Música 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 A orillas de la cascada Alegre se platicaba Música 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 Gabino yo tengo miedo No se lo que va a pasar Música 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 No tengan miedo Luciana Que a nadie le hacemos mal Música Música Cuando la tarde caía Ya se iban a retirar Música Música Más la sombra los histiaba Por detrás de una zorra Música De pronto se oye un balazo Gabino muerto cayó Música Luciana de pena y susto Ahí perdió la razón Música Afirman algunas gentes Que el matón fue un caporal Música Que Luciana despreciaba Por no ser hombre forma Música Música Gabino era mayordomo Honrado a Cartacabal Música Estaba ahorrando su plata Música Para poderse casar Para poderse casar Música Música Todas las tardes Luciana Por Gabino va a llorar Música 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 A orillas de la cascada Música 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 Un domingo a modesta encontré Por las calles lucidas de Iguala Y me dijo Y me dijo Me vine a pasear En un tren Desde Tefecala Por las señas que te voy a dar En mi casa debes de encontrarla En el frente un barandal de acero Y un letrero de modesta y ala De modesta tan linda y hermosa Ella a mi me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella Y me dijo Mañana me voy Otro día por la mañana Vino el tren y modesta se fue En un carro veloz por la vía Yo pensando en su amor Me quedé Otro día por tierra me fui Muy temprano llegué a Tepecala Lo primero que voy encontrando Fue un letrero de modesta y ala En los marcos que tenía la puerta Ahí estaba modesta sentada Rancherito para donde va Soy la misma que viste en Iguala Ella misma pronuncia a sus padres Con muchísima amabilidad Ahí está un hombre que busca trabajo Usted dice papá si le da Con tres días que estuve en su casa Ella a mi me robó la existencia Y modesta de ser mi mujer Mientras Dios me conceda licencia ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.